Ese es el momento en el que uniformados adscritos a la policía de carretera se encuentran en el camión La Caleta, en el que el conductor al parecer transportaba más de 300 kilos de marihuana y que cubría la ruta con su vehículo Bogotá-Ahuachica. En la lucha contra los estupefacientes en las vías del Magdalena Medio, las autoridades lograron la captura de este hombre de 43 años, quien transportaba en su vehículo tipo camión de servicio público esta droga. Las autoridades han descubierto diferentes modalidades utilizadas por los presuntos delincuentes para ocultar estupefacientes, esto con el propósito de evadir los diferentes controles que realiza la policía. El más reciente caso es este que se presentó en la vía ermitaño a la Lizama, kilómetro 14, en el sector conocido como San Pedro de la Paz, jurisdicción del municipio de Cimitarra, Santander. El capturado de 43 años fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.